Buenas noches Susi, que estaba saludando ahí. Buenas noches a todos. Qué lindo y qué importante lo que está diciendo Chelo, de que nos podamos ver las caras, de que podamos ver que estamos atentos. Más de una vez he visto uno así tirado, otro en el baño, otro que deja ahí pensando que no tiene la cámara y se está ahí bañando. La verdad que ha sido interesante todas esas cuestiones. Así que, si van a prender la cámara, está buenísimo porque quiero verlos. Es importante que estén atentos y escuchando y con ganas de aprender. Miren, yo todo lo que les voy a contar, les vamos a contar de lo que hemos hecho con Jessy, desde nuestra experiencia, de lo que hemos trancurrido. Y bueno, el que nos ha servido y ustedes agarren y tomen todo lo que les sirva de este entrenamiento. Hemos pensado con los platinos, hay una mosca ahí, todo esto que está quedando grabado, pero bueno, tiene que ser así, genuino. Hay una mosca, viste, que me está siguiendo por todos lados. Hemos estado charlando con los platinos de hacer estos entrenamientos justamente para eso, para entrenar a los equipos y que todas las herramientas, habilidades, experiencias, y a todo el camino transcurrido que hemos tenido, puedan plasmarse en el entrenamiento de los martes para que ustedes puedan duplicar las herramientas que les sirven. Así que, van a estar recibiendo la información de gente que ha transitado, al menos que ha transitado un camino y que tiene un resultado que muchos buscan en una primera etapa. Así que, presten atención a todo lo que se va a estar hablando, no solamente en este entrenamiento, sino a los próximos. Anoten todo lo que puedan anotar y traten, si hoy no están las personas de tu equipo, que en el próximo estén todos. Un mensajito por privado a cada uno, conectate que va a estar bueno. Por ahí muchas veces la gente cuando está arrancando necesita ese empujón para entender que es importante. A mí me toca hablar de algo sumamente importante, de dos puntos que para mí no tienen que tomarse a la ligera, que son clave para cualquier logro que uno quiera obtener en la vida, no solamente en el negocio. Que son, definir las metas, objetivos, sueños, si querés ponerlo un poco más romántico, y el compromiso, importantísimo. Dos puntos que son vitales. Miren, con el solo hecho, con el solo hecho de que una persona, ustedes, aprendan a definir las metas, van a tener ventaja por sobre el 95% de los seres humanos, del 95% de la sociedad, del 95% de los mortales. Porque la mayoría de la gente transcurre su vida poniéndose metas ocasionalmente, porque bueno, si hay que ponerse metas, hasta quiero la pongo, y bueno, si sale, sale, y si no, también. Pero cuando uno aprende a definir la meta, a poner la meta como corresponde, los resultados cambian notablemente. Si están buscando resultados, o sea, que hay gente conectada, buscando un resultado, este es el entrenamiento que tienen que entender de primera base. ¿Y por qué el compromiso? Para mí el compromiso, es parte, o nace, de en qué yo me voy a comprometer para lograr la meta. O sea, se los resumo de esta forma. Yo no me voy a comprometer con algo que no me acerque a un resultado que previamente me puse. O sea, que antes del compromiso, si ustedes quieren ser personas comprometidas, primero, tienen que definir la meta. Si ustedes no definen la meta, si ustedes no definen la meta, muy difícilmente se comprometan con algo. Vamos a poner ejemplos cotidianos. Quiero bajar 5 kilos de peso. Me tengo que comprometer con esto, con esto, con consumir ciertos alimentos, con hacer actividad física, con tener ciertos hábitos. Previamente estuvo la meta, que es, he bajado 5 kilos. Si ustedes no aprenden a definir una meta, a ponerse metas, no se van a comprometer con nada. Porque es muy difícil comprometerse, te diré, casi inexistente, de comprometerse con algo que no te lleva a ningún lado. ¿Me siguen la idea o no? ¿Me siguen a dónde voy? Entonces, primero, punto inicial. La definición de una meta o propósito es el punto de partida para cualquier logro, decía Napoleón Gil. Está escrito en todos sus libros. La definición, repito, la definición de una meta o propósito es el punto de partida para cualquier logro. ¿Se entiende? O sea, sin que ustedes aprendan a ponerse metas, no va a haber logro que aparezca. No van a poder festejar ningún pin alcanzado. Vamos a otros aspectos más cotidianos. No van a poder disfrutar de las cosas lindas de la vida porque nunca se pusieron a una meta. Entonces, es importante ustedes conscientes o inconscientemente uno como que se está poniendo metas. Pero si no las definimos, la mayoría de esas metas que uno se pone nunca las logra. Entonces, primero, punto de partida. Quiero ver en el chat ahí para que sea interactivo definir la meta. Ahora, ¿por qué tengo que definir una meta? ¿Por qué me tengo que poner metas? A ver, pónganme ahí y así lo hacemos interactivo. ¿Por qué ustedes creen hoy que están conectados que tienen que tener una meta? Vamos a llevarlos al negocio, vamos a enfocarnos en el negocio. ¿Por qué tienen que tener una meta? ¿Por qué creen ustedes que es importante ponerse una meta? Hago la pregunta y leo los mensajes acá. Vamos a hacer un interactivo, a ver. Para saber a dónde vamos, porque nos impulsa una acción. Sigo leyendo, a ver quién se anima. Incentivo para no aflojar, porque es el primer paso para cumplir nuestros sueños, para tener energía diaria. Me encanta todo lo que están poniendo y seguramente y van a estar poniendo ahí, aunque no los lea. Para saber hacia dónde voy, puso a alguien por ahí. Tal cual. Para tener dirección. Si yo no sé hacia dónde voy, difícilmente pueda llegar. ¿Me siguen? Si yo no sé a dónde voy, difícilmente pueda llegar. Entonces, tenemos que tener una dirección. ¿Cuál es la meta? A partir de ahí, tengo dirección. Sé a dónde voy, sé dónde está el norte, me puedo enfocar. ¿Qué más? La iniciativa personal, ¿no les pasa que se han puesto una meta en algún momento y se levantan con una sonrisa y con ganas de hacer? Se ponen a hacer un flyer, se ponen a contactar, se ponen a mostrar al negocio, se ponen a organizar su agenda para hacer experiencias de marca. Hay iniciativa personal, nadie les tiene que estar diciendo lo que tienen que hacer. porque la meta está puesta. Entonces, no pueden estar esperando a que el otro le diga, ya está puesta la meta, lo tienen que lograr. Autodisciplina y enfoque. La autodisciplina y enfoque te la da ponerte una meta. Si no, ¿para qué me levanto temprano si no tengo una meta? ¿Para qué voy a hacer tal cosa todos los días rutinariamente si no tengo una meta? Te permite enfocar, o sea, que todas tus fuerzas, tus energías vayan a algún lugar que te pueda acercar a eso que te pusiste. Energía vital y entusiasmo. ¿Querés saber si una persona tiene meta? Mirale la cara ahora. Ahora, ahora, que están ahí. Mirale la cara a la gente ahora y te das cuenta quién tiene meta y quién no tiene meta. Si vos le mirás ahora en esta cantidad de personas que están conectadas, le mirás la cara, automáticamente te das cuenta de quién tiene meta. Y que tiene meta está así, está ahí, con ganas, con energía, escuchando, notando. Tiene energía vital, se nota que está vivo, que no es un ente, que si parece, viste, los memes que le saca el cuadro, que después un cuadro es que está con un guiñarte, ese posiblemente no tenga meta. Entonces, que una persona que tiene meta camina más rápido, es el que se sonríe mucho. Por ejemplo, me junto con un Waldo Gorosito, con un Chelo Molachi, con un Germán Duarte, con un montón de gente espectacular que está acá conectada y vos te juntás con ello, te vas, ahora llegás a un seminario, le das la mano y ya la sonrisa, ya se transmite energía, hay entusiasmo, esa gente tiene metas. ¿Es así o no? Hagan una, retrospectivamente, piensen cuando fueron a un seminario, cuando se encontraron, cuando tomaron un café, cuando tuvieron con esa persona. Entonces, la energía te invade, te traspasa, energía vital. ¿Por qué? Porque esa persona tiene metas, sabe hacia dónde va y como sabe hacia dónde va, también, le doy otro por qué, consigue cooperación. La persona que tiene metas, que sabe hacia dónde va, consigue cooperación. El mundo conspira para que esa meta se logre. y ahí comienza como el inicio del liderazgo. Una persona, un líder, no puede no tener metas. No hay liderazgo cuando no hay metas. Piensen esto. O sea, ¿a quién sigue una persona? Vamos a ponerlo ahora, estamos en un ámbito candente, los argentinos, en un ámbito político. Cuando vos escuchás, ¿qué querés escuchar? La propuesta. A ver si tiene sentido. Vamos a votar ahora, ¿qué querés escuchar? La propuesta. A ver si tiene sentido lo que está diciendo este tipo o esta señora. ¿Tiene sentido? Es lógico. ¿Sabe realmente a dónde va? Ah, listo. El que sabe a dónde va, este tiene una lógica. Ahí pongo. O sea, consigue cooperación porque tiene la meta puesta, sabe a dónde va y tiene coherencia. Positivismo y fe. Importante, miren, ¿no les pasa que cuando se encuentran una persona con metas que le dice yo este año fiscal me hago platino? Yo este año fiscal me hago esmeralda. Y vos le ves el brillo a los ojos y decís sí. ¿Qué hay ahí? ¿Hay fe? ¿Qué hay cuando una persona, por ejemplo, inicia el negocio? Cuando una persona inicia el negocio inicia por algo. O sea, por un porqué. Cuando arranca el negocio inicia un porqué. Porque le falta para llegar a fin de mes. Porque tiene que pagar la cuota de algo por lo que sea que empiece el negocio. ¿Qué es lo que primero que aparece de entusiasmo de nuevo y la fe de que lo va a lograr? Entonces, esa fe, ¿qué hace la fe en un ser humano? Te elimina toda posibilidad de fracaso. O sea, te elimina automáticamente todas tus limitaciones. O sea, uno no está pensando y enfocado en lo que no puede, está pensando en lo que va a hacer, en lo que sí se puede hacer. Uno no está pensando en la situación, sino cómo lo va a resolver. Se pregunta cómo lo va a resolver. No se queda enganchado con lo que no puede hacer. Entonces, aparece la fe y el positivismo. Mati, fui a comprar y solamente pude sumar un producto de Nutrilite por hoy. Vamos a poner un ejemplo que puede llegar a pasar en algún momento. Ese es el problema. Te quedás enganchado ahí o le encontrás la vuelta. Te preguntás cómo hago ahora. Listo, estoy corriendo una meta. Hay muchos acá que veo muchas caritas que tienen metas interesantes para este mes. Esa persona que se puso, por ejemplo, quiero irme a plata este mes, se quedó enganchado y bueno, ufa, no voy a llegar a este mes porque se puede agregar solamente un producto por código de Nutrilite o lo que sea porque hay limitaciones por las importaciones. Uy, bueno, lo dejo pasar. Pierdo el viaje. Será el próximo año. No. La persona que se puso la meta se está preguntando cómo hago, cómo lo hago, qué hago, qué estrategia, qué vendo otra cosa, qué se puede cargar, cómo. Entonces, aparece también el alerta. Estamos alerta a las oportunidades. Una persona cuando tiene la meta está alerta a las oportunidades. Está alerta a ver qué le puede servir. Está ahí como en una erección mental tratando tratando de captar qué puede lograr. Qué le puede servir para lograr su objetivo, para conseguir su sueño. O sea, está una alerta constante en las oportunidades. Mirá, hay un 10% de descuento acá. Mirá, no sé, podemos hacer una estrategia con esto. O sea, un montón de cosas que nosotros estamos en alerta porque tenemos una meta. Si una persona no tiene meta, todo lo que acabo de decir, absolutamente cada punto que acabo de decir y mencionar, no existe. Entonces, es ahí cuando le damos lugar a las depresiones, es ahí cuando le damos lugar a las frustraciones, es ahí cuando le damos lugar a las emociones negativas, es ahí cuando le damos lugar a un montón de cuestiones que no suman. Una persona con metas no le da lugar a todo eso. No tiene tiempo porque está enfocado en lograr los resultados, en lograr sus objetivos, en cumplir sus sueños. Miren, yo tengo un sueño que cada vez que me levanto, me levanto con ese sueño que es un sueño a corto plazo. Que es tener un pedacito de campo, amo la naturaleza, tener una casa de campo con unas cabañas, y ese es mi sueño. Y yo viajo y me voy, qué sé yo, vamos a Agua de Boichú, me voy a Paraná, me voy a Hernández, me voy a María Grande, me voy a Villaminetti, me voy a, qué sé yo, a ver quién más hay acá, me voy a María Grande, a Bobri, a Asencam, a qué sé yo, por todos los lugares donde andamos, a Federal, y cada vez que voy en el auto voy mirando los campos, voy ahí mirando y soñando y me duele porque no lo he logrado y me imagino y me saludo a mí mismo, abro la ventanilla mientras voy ahí a más de 100 y abro la ventanilla y me saludo, chao, adiós Don Vergara, adiós Mati, me saludo como que estoy en el campo, imagínate, y Jessy me mira como diciendo, este está loco, o sea, o toco, y eso, esa energía me hace que me la crea, o sea, estoy al borde de la locura, pero esa energía es una energía linda, es una energía vital, es una energía que enciende, que motiva, que tracciona, una persona que tiene metas tiene energía, una persona que tiene metas se vuelve imparable, y ahora yo les quiero dejar con algo porque esto no tiene que ser solamente motivación, les di los por qué por eso justamente para que entiendan por qué es importante ponerse una meta, pero les quiero dejar con cinco pasos que los van a ayudar a definir sus metas, espero que tengan para notar porque es lo que a mí me ha servido, el primer paso, los insto a que definan de tres a cinco metas familiares o personales, ¿qué entra ahí? viajes, tiempo con las familias si no lo tienen, no sé, algo que quieran comprar para su familia o para algún motivo personal, anoten de tres a cinco, les doy un tiempito mientras me tomo un mal. Después de eso van a anotar de tres a cinco metas, objetivos, sueños, de negocio o financieros, ¿qué pueden poner ahí? El PIN que quieren alcanzar a corto, mediano y largo plazo. En financiero, ¿cuánto ingreso quieren percibir, recibir, lograr, crear? lo lindo de este negocio es que ustedes puedan crear el ingreso que ustedes quieran. Entonces pongan el ingreso. Cuando tengan determinado monto, listo, califique platino, estoy generando un millón por mes, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Entonces, a eso también los va a ayudar a definir metas a nivel financiero, en qué van a invertir, bueno, negocio financiero, y de tres a cinco metas de automejoramiento, o sea, cantidad de libros, puede ser que quieran leer en un mes, en un año, audios, automejoramiento puede ser también algo relacionado a su salud, por ejemplo, cuánto quieren pesar, no sé, si están un poquito excedido de peso, bueno, cuánto quiero pesar, o sea, de automejoramiento en todos aspectos, personal, ya sea intelectual, de salud, entonces, anoten de tres a cinco metas, después de eso, la van a enumerar a todas en orden de importancia, cuál es la más, las tres, cuatro, cinco más importantes de todas las que pusieron, le van a poner una fecha de caducidad, fecha de caducidad, cuándo va a ser, miren, es importante entender esto, se lo pongo con este ejemplo que una vez me lo puso Fernando, me dijo lo siguiente y a mí me sirvió un montón, cuando la nena de la familia cumple 15, no importa la situación económica, vos no sé si ahora está tanto lo de la fiesta, pero esto pasaba, la situación económica de la familia, propusieron, por ejemplo, cumple el 25 de octubre, cumple los 15, del próximo año vamos a dar un año de la familia, y puede estar la situación económica que sea, pero el salón está, el DJ está, la comida aparece, todo, todo, se complota para que ese día del 25 de octubre, del 20-24, la nena festeje los 15 con esa fiesta, eso pasa, y vos decís, después cuando mirás en retrospectiva, decís, ¿de dónde salió tanta plata? Empezás a sacar números, decís, este fangote, me podría haber comprado una casa, terreno, lo que sea, ¿de dónde salió esto? Si antes no podía ahorrar ni 100 dólares, entonces, ¿qué les quiero decir? Es importante ponerle fecha de caducidad subnet. Si ustedes se animan a ponerle la fecha límite, es una fuerza pero potentísima para lograr, porque ya hay un clavo que te está pinchando. Miren, algo bueno sería entender que pueden, que tienen, deberían, o sería bueno, o sería una buena meta, calificarse plata como máximo en el mes de noviembre, fecha de caducidad, le puse una fecha, o 15% para tal mes, o para diciembre, o quiero ser platino este año fiscal, bueno, veanlo, cada uno se va a poner junto con su línea a un piso, va a estar charlando, pero está bueno ponerle las fechas. Elabore uno, dos, tres, diez planes de acción, los que sean necesarios para lograr esas metas, sean flexibles con eso, lo que no se mueve es la meta, el objetivo, pero después sean flexibles, o los planes, o sea, si empezaron por acá y vieron que esto te lleva por un lado que no es, y bueno, que ahí cambiamos sobre la marcha, pasó una situación, no sé, se modificó el stock de mercadería que podemos adquirir, vienen unas elecciones, justo, no importa, se modifica un poquito lo que estaba pensado y seguimos, sean flexibles con el plan de acción. Número cuatro, elabore, esto es importantísimo, pero muy importante, elabore en un discurso en tiempo presente con sus objetivos como que ya lo lograron, ejemplo, y si pueden, ponganle un poco de sentimiento a eso porque tiene más fuerza, ejemplo puede ser, disfruto ser Esmeralda, estoy convencido que el trabajo que estoy haciéndome acerca de lograr mis metas, disfruto descansar en mi casa de campo, recorrer mis 10 hectáreas, caminar a la orilla del arroyo con Jessy, con Jana, sentir el aroma de los espinillos, escuchar el sonido o el canto de los pájaros, eso es como poner tus objetivos en tiempo presente como que ya lo lograste y agregarle una cuota de sentimiento, eso que parece un poco de loco y acaba el quinto punto, si vos todas las mañanas cuando te levantás lo lees, primero le recordás a tu consciente y lo ponés en tu inconsciente, le recordás cuáles son tus metas y como nosotros tenemos la capacidad de atraer, al recordar todos los días cuáles son tus metas, vas a ir viendo cómo esas metas se materializan, esto es una ciencia, esto no es ninguna utopía lo que les estoy diciendo ni algo que se me ocurrió, esto es estudiado, es estudiado y que aparece en todos los libros de éxito que puedas leer, va a aparecer lo que te estoy diciendo, esto se llama autosugestión, nosotros tenemos la capacidad de crear, pero si no sabemos lo que queremos, si no identificamos la meta, si no hacemos todos estos pasos que estamos diciendo, si no generamos una autosugestión todos los días, si no leemos nuestra meta todos los días como que ya lo logramos, si no la invadimos del sentimiento, muy difícilmente la logren. Yo ya me imagino hasta la música, mi equipo, como esmeralda, me imagino ese momento, me imagino, lo visualizo, entonces, es importante que puedan hacer esto, porque más tarde o más temprano, si esto lo hacen todos los días, yo creo que les puedo dar certeza que eso se logra, más tarde o más temprano, y van a ir viendo cómo se van materializando sus metas y sus sueños. Así que bueno, como tarea, algo que les puede llegar a servir mucho para esto es escuchar los módulos del Seminario Fénix de Brian Tracy, que tiene un conocimiento espectacular, y escúchenlo a conciencia, no escúchenlo así nomás, sino que si pueden y quieren, saquen nota de las cosas más importantes que escuchen, porque la verdad que es algo, una información fantástica. En cuanto al compromiso, ya hablamos de metas, ahora tenemos que retomar y voy a retomar la parte del compromiso que hablé hoy. Tres compromisos importantes para mí para avanzar en este negocio. El primer compromiso es con tu entrenamiento y con tu desarrollo personal. Es importante que vos entiendas que te tenés que comprometer con tu desarrollo personal, con el entrenamiento, con la educación. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no conozco ninguna persona que haya calificado platino, que haya calificado esmeralda, que haya llegado a los grandes niveles del negocio, que no haya estado comprometido con la educación. A ver, ponete a pensar, cada vez que fuiste a un seminario, decime, ¿alguna vez no encontraste un platino? ¿Siempre encontrás los platinos? Si no está justo en ese seminario porque está dando otro seminario porque está en otro seminario en otra ciudad. Siempre están los platinos. O sea, ¿qué me dice esto? Es lógica, amigos. ¿Qué me dice esto? Quiero ser platino, quiero ser emmeralda, tengo que estar en el lugar donde están los platinos y los emmeraldas. Me tengo que comprometer. Algo hay, una magia, yo no sé cuál es la magia, la verdad, no sé, pero que algo hay y vos que vas a un seminario y sacás cosas y eso lo aplicás y te lleva y te acerca a la meta que te pusiste. Entonces, el primer compromiso es con la educación, con el entrenamiento. Ah, no, yo voy a ser el primer esmeralda o diamante que no fue nunca a un seminario. Bueno, fantástico, lo quiero ver. Lo quiero ver. Cuando lo hagan, lo vamos a tomar como ejemplo. Hasta ahora yo no conozco ninguno. O sea, que si están acá y quieren lograr vivir del negocio, ser platino, es importante educarse. más allá de lograr un resultado por el propio hecho de entender que estamos en un automejoramiento continuo y que tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, está bueno el compromiso con la educación. Es solamente ir a un seminario, ¿no? Y otra cosa, te voy a decir algunas cositas que te pueden servir de base como para arrancar. Escuchar un audio todos los días. Yo hay veces que no he escuchado audio, sí, un montón de veces, pero después me tomo conciencia, digo, me voy a escuchar un audio, me clavo un audio y me tengo que poner otro y otro y otro porque te inunda de energía. Escuchate un audio de un embajador corona. Escuchate un audio no de un diamante todos los días, pero escuchate un audio de un embajador corona. Pones embajadores corona de ambos, es tan fácil como eso. Y ponete a escuchar esos audios de una hora y media. A ver cómo estás. Vas a querer escucharte otro y otro. No solo de escuchar audio, te cuesta, y bueno, escuchá uno de 5 minutos, de 10 minutos, hay miles de ellos. Extracto, un pedacito, pero algo te va a servir. Un audio todos los días. 10 páginas de un libro. A mí me gusta leer y ya no es de las cosas que más me gustan, pero me encanta recibir la información. ¿Cómo me siento después que leo 10, 15, 20 hojas de un libro? Me siento con energía, entonces me hace bien, me da ideas, puedo transmitir otra cosa, me da herramientas para poder ayudar a mi equipo. Yo estoy escuchando audios y ahí tengo herramientas porque digo, mirá, Pedrito está pasando por esta situación, entonces yo, con este audio, capaz que si le digo a Pedrito, mirá, vos Pedrito deberías hacer esto, esto, esto y esto, no, me da ni cuerno de bola, pero si le digo, mirá Pedrito, cuando tengas tiempo, escuchate este audio. Y ahí encuentro la solución. Entonces sé qué material recomendar para la situación de cada persona, ayudo a mi equipo, ¿con qué más me tengo que comprometer? A ver si alguien me dice por ahí, ¿con qué hay que comprometerse para lograr resultados? Vamos a poner en este negocio, ¿con qué más? Aparte de la educación. Los leo. A ver, los leo, los leo, estoy acá esperando. Con uno mismo y su grupo, con la cantidad de horas de trabajo, con el tiempo y la línea de auspicio, con lo mismo, con la venta, con la productividad de su negocio desde ya, con tu negocio desde ya, ¿cómo te comprometés con tu negocio, con la productividad? Primero, base de datos, lista, clave. Hay gente que quiere ser platina y no tiene su lista, no tenés una base de datos, entonces te levantás todos los días sin dirección porque no sabés a quién hablar. Importantísimo, importantísimo. Primero, con la lista. De esto nos va a hablar en el próximo, no estoy seguro que vaya a ser esa persona, pero tiene todos los votos para que sea, pero les puedo asegurar que va a ser muy bueno. Nos va a hablar en el próximo martes de lista y contacto de una persona que la tiene clarísima con eso. O sea, tienen que conectarse al próximo. Bueno, justamente, con la lista, con los productos, o sea, ¿por qué está bueno que conozcan todos los productos de su negocio? Primero, porque es lógico, porque es coherente, sino que, o sea, tengo un negocio pero no sé ni lo que tengo y eso optimiza la recomendación. Si yo conozco los productos, sé que puedo recomendar. Muchos de ustedes me han comentado experiencias personales o de su familia con un producto en particular. Esa experiencia optimiza la recomendación. Entonces, es importante conocer lo que tenemos. Con las experiencias de marca, desde ya, mínimamente tres a cinco experiencias de marca, ya notamos que es una herramienta súper efectiva de lo que sea, de lo que haya, pero hay que mostrar los productos. Y de ahí pueden salir personas para tu negocio, pero también compartiendo la oportunidad. ¿Cómo compartir la oportunidad? Infinidades de formas de compartir la oportunidad. En mi equipo hay gente que le dice che, querés vender Amboy y la gente se conecta y hay gente que ve otra cosa. Por ejemplo, que es lo que yo vi cuando arranqué el negocio. Vi la posibilidad de crear un activo, de crear un sistema de que si yo estoy o no estoy físicamente, genero dinero igual. Germán nos rompió la cabeza el otro día, el martes pasado, con el taller de números. No lo vieron, no se conectaron. Por favor, vean ese entrenamiento. Vean ese entrenamiento para saber lo que pueden generar. Tenemos las manos en una oportunidad tremenda, espectacular, fantástica. Y estamos más o menos como sociedad y como país, si esto mejora un poquito, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar trabajando de antemanos. No esperemos a que todo esté perfecto porque ahí no es cuando se tiene que construir un negocio. Es acá cuando se tiene que construir un negocio. Entonces, la visión de crear un activo potente, una palanca que me permita, si yo estoy o no estoy físicamente, generar dinero igual. Que me permita libertad de tiempo, libertad de dinero, que me permita libertades, que me permita estar con mi familia y ver crecer a mi hija, que me permita ir a la casa de mis suegros o de los papás de Jessy o de mis papás y pasar tiempo como he amenazado sin tener que pensar que mañana tengo que estar marcando tarjetas. Crear un activo que pueda expandir en un montón de países del cono sur de Latinoamérica. Que con un solamente un mensajito pueda abrir una sucursal en Uruguay, en Chile, en Colombia, en México. que pueda crear un negocio internacional sin costo fijo, sin riesgo de capital. Contando esto solamente, amigos, sin el globito, sin el circulito, que obviamente mientras más profesional lo hagan, obviamente que es mejor y más atractivo va a ser su plan, pero el peor plan es el que no se da. Salgan a contar la oportunidad que tenemos a las manos porque pueden salvar a mucha gente. El otro día venía hablando con Jessy de algunas personas de mi equipo. No voy a dar nombres, pero personas que son profesionales y que hoy ven la alternativa a decir, che, no me voy a pasar la vida encerrado en estas cuatro paredes viendo, atendiendo gente. Puedo ver otra cosa, puedo crear un activo. Personas que, por ejemplo, renunciaron a su trabajo y hoy disfrutan de estar con su familia, de las cosas tan simples como llevar a sus hijos a la escuela, que durante 10, 15, 20 años no lo podían hacer. Y no están a nivel de plata, lo lograron a nivel del 12, del 15%. Amigos, tenemos las manos a algo realmente potente. Entonces, contando esto, contando esto, pueden entusiasmar a mucha gente porque hay mucha gente del otro lado queriendo y pidiéndole a todo lo que le puedan pedir una oportunidad. con qué más te tenés que comprometer con tu equipo edificando. ¿Qué es edificar? Destacar las cualidades positivas de cada uno, enfócate en eso. Edificando cualidades, edificando el compromiso de Chelo Molacci porque siempre está atento a la jugada, organizando. Es el primero que levanta la mano y esto no lo saben todos porque no están a nivel del platino, pero es el primero que levanta la mano para decir yo hago el flyer, yo hago el link para el Zoom, yo lo organizo, yo lo abro, yo lo cierro, edificando, qué sé yo, un Waldo Gorosito, estoy edificando Crossline, Crossline, que hemos creado un nexo de amistades espectacular en estos años, edificando un Waldo Gorosito por la forma en que transmite el negocio, edificándolo por la forma que contacta, mirá, si hay alguien que contacta de lujo y del que aprendo constantemente es un Waldo Gorosito, edificando un Germán Duarte por su profesionalismo, por lo bien que transmite los números, por lo planificador que es, no sé si está bien dicha la palabra, pero por cómo planifica su negocio, por cómo ve la jugada antes de que aparezca, bueno, edifiquen, edifiquen a su equipo, edificando, vamos a, por ejemplo, edificando, hoy estaba hablando con Marilina, vamos a, a Dobline ahora, Marilina está arrancando un negocio, y hoy le decía, che, qué buen trabajo que hiciste, hay que destacarlo, bueno, no, no ser, tirarle una rosa por tirarle solamente, sino, destacando, mirá, hiciste muy bien este trabajo, qué bueno que te acercaste a la casa de esa persona, que le mostraste los productos, que le mostraste el mini bronce, el bronce inicial, que le hablaste de todo eso, fantástico, hiciste un muy buen despegue, la gente necesita que edifiquemos lo bien que se hace, entonces, eso es comprometerte con tu equipo, edificar, ponerte a disposición, ponerte a disposición de tu equipo, che, Mati, mirá, a mí me gusta pensarme como una persona que está a disposición de mi equipo, que dentro de mis posibilidades, todo lo que pueda hacer para que esa persona avance, lo voy a hacer, kilómetro, combustible, hablar, lo que sea necesario, porque si una persona te está pidiendo ayuda es porque quiere avanzar, porque se puso una meta, porque quiere lograr algo, entonces, ponerse a disposición de su equipo es clave, y lo quiero dejar con este pensamiento más que nada, que es importante, entender en un mundo, en un país donde todos los demás tienen la culpa de lo que pasa, donde nadie se hace responsable de nada, donde nadie se compromete con nada, donde la culpa siempre es del otro, incitarlos a que sean los diferentes, a que todos los días se digan soy responsable de todo lo que me pasa, porque realmente es así, soy responsable de todo lo que me pasa, el resultado que hoy tengo es responsabilidad 100% mía, porque si pasaron situaciones no supe cómo resolverla, o por si me va bien, porque si pasaron situaciones sí supe cómo resolverla, entonces, soy responsable de 100% de todo lo que me pasa, y con esa actitud de responsabilidad, de llevar adelante tu vida con responsabilidad, las cosas empiezan a cambiar, porque vos no estás esperando que nadie te dé nada, ni te dé la solución ni la receta mágica, sino que vos te comprometés y te haces responsable de tus resultados. Espero que les haya servido, amigos, tenía 40 minutos, creo que me pasó un poquito, que les haya servido y que realmente esto sea para potenciar su negocio, estamos en meses claves, estamos en meses claves, y ustedes son los responsables, los artífices, los creadores de todos los resultados que van a tener en este año fiscal. Así que, a meterle trabajo, lo que después creo que lo va a destacar Chelo, pero el próximo 29, domingo 29, vamos a tener un seminario que hemos organizado con los platinos, que va a ser un seminario espectacular, que va a tener un condimento especial, ellos son esmeraldas, son Gabriela y Ezequiel Pérez, son de la ciudad, de la provincia de Catamarca, son esmeraldas en muy corto tiempo, la verdad que han logrado un negocio espectacular, son una pata de los diamantes que tuvimos en la convención, son trabajadores incansables y tienen una historia espectacular. Estamos organizando no solamente algo muy potente en cuanto a los oradores, sino en el ambiente, queremos hacer un cambio y ya se van a estar enterando de lo que vamos a estar haciendo, queremos hacer un cambio, en la atmósfera de los seminarios, estamos trabajando para eso, así que el próximo 29, para que ya agenden domingo 29 de octubre, tenemos seminario en la ciudad de Santa Fe y va a ser algo espectacular, que les recomiendo que ya, 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 tengan su entrada, que pidan su entrada y que si se animan que pidan una, dos, tres, cuatro, cinco entradas más para comprometerse y llevar gente nueva a esos eventos, para que la gente cambie su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de ver el negocio y que entienda que lo que tienen las manos realmente es muy, pero muy potente. A nosotros nos cambió la vida y tenemos muchos proyectos con este negocio, va a ser una palanca para algo mucho más grande, así que bueno, espero que para ustedes también sea igual. De mi parte, nada más y bueno, que tengan buena noche.